3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y veníamos viendo en los gráficos de que tenemos tendencia diaria bien marcada al cista en Bitcoin. Si se sostiene o si esto es un tremendo engaño que nos puede llevar a una terrible trampa para toros. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo creo que Bitcoin debería seguir subiendo rumbo a 30 y 32 mil dólares antes de una buena caída. Pero Bitcoin no va a ir a hacer lo que yo esté creyendo o ningún youtuber esté imaginando. Así que queridos amigos, mejor ir a los gráficos. Pero antes permítanme pasar a saludarles aquí en el chat. Déjenme primero probar si esta herramienta funciona correctamente. Muy buenos días, feliz inicio de semana y feliz semana completa. Y vamos a hacer otra cosa aquí todavía que quiero poner por un instante el tíker. Lo vamos a quitar, pero quiero que corra unos minutitos, cuando menos un minuto ahí. Para que la gente que todavía está cayendo con estafadores que ponen mi fotografía o fotografía mía y de mi familia y que le ponen a sus grupos el nombre exacto de mi canal diferenciándolos si acaso por un punto, por un guión o alguna cosa que cubra cualquier norma para poder hacer sus estafas ahí, pues están llevándose el baile a mucha gente. Entonces no quiero, amigos queridos, más bien lo voy a expresar en positivo. Quiero que cuiden mucho su dinero y quiero que vayan de la manera correcta a buscar mis grupos. Yo tengo grupo de paga y tengo grupo de señales, pero hay una forma correcta que yo les voy a indicar durante el video en esta transmisión para llegar a los grupos correctos sin caer en las manos de los estafadores. Mientras se van juntando unas personas más por allí, ya tenemos 50 usuarios en pantalla, voy a ir saludando en el chat, voy a quitar ya ese ticker donde les advierto que todo contacto, disque de mi parte en las redes sociales es una estafa. Seguramente, claramente sería una estafa. Yo no contacto a nadie por ninguna red social y yo solo manejo capital propio. Yo no manejo el capital de nadie. No manejo fondos de inversión, no doy consejos ni asesorías personales de trading, ni doy clases particulares ni cursos particulares. La manera que yo tengo de enseñar, ustedes la conocen, enseño a la comunidad VIP en vivo tres o cuatro veces a la semana, enfrentando directamente al mercado, compartiendo mi pantalla y con los micrófonos listos para que me vayan preguntando desde sus dudas más elementales hasta cualquier otra que tengan. Y esa es la única forma que yo tengo de enseñar a la comunidad de YouTube y a la comunidad de Telegram y a la comunidad de Twitter y a cualquiera que quiera pertenecer a mis grupos, tienen que ir al grupo VIP. En los siguientes minutos les voy a decir durante el en vivo cómo pertenecer a las comunidades correctas sin caer con los estafadores. Ok, vamos a leerles por aquí en el chat y vamos a seguir probando esa herramienta de destaque. Miren, hasta allá arriba, muy arriba, les tengo puesto este link. Este link es precisamente para que le hagan clic y vayan y pertenezcan a mi comunidad gratuita de Telegram. Es el primer pasito para llegar a los grupos correctos. Entonces, primero pertenecer a la comunidad gratuita de Telegram y después dentro de ese grupo o chat encuentran la información para los grupos de paga. Entonces, ahí está el enlace para que vayan y caigan al grupo correcto, gratuito, oficial y privado de mi canal. Vamos a saludar aquí a Nayeli Medina, a quien le debemos la miniatura de hoy. Muchas gracias, querida amiga. Dice, buenos días a todos. Se tiene una flamante foto de su perrita, que no recuerdo cómo se llama, pero ella le dice, voy a pasear a la hermosa, dice. Nayeli Medina, muy buenos días. Gracias por el like y por invitar a los demás a regalarme sus likes. Pedro de SWS Computación. Gracias por estar aquí, querido amigo. Él está en la Ciudad de México y nos ayuda muchísimo en la comunidad VIP. De tal manera que graba todas las sesiones que tengo en vivo, donde voy enseñando las estrategias que yo manejo y unos minutos después de que yo termino esas sesiones por Telegram compartiendo pantalla y con los micrófonos listos para que me pregunten lo que les ande bulliendo en la cabeza, pues entonces Pedro sube o manda y comparte una grabación con una fidelidad bastante interesante, suficiente para lo que ahí se trata. Y entonces las personas que no me pueden acompañar en las sesiones en vivo pueden tener acceso a la información que yo haya dado en esa sesión en vivo. Hagan de cuenta que lo que hice en el maratón de ayer, pero todos los días, casi todos los días, de tres o cuatro veces a la semana, y estoy enseñando ahí compartiendo la pantalla. Lo único que no hay es la camarita que pone mi carita por ahí abajo o a la izquierda, etc. Pero los gráficos se ven perfectamente bien y yo voy enseñando y les voy escribiendo y les voy dando indicaciones y me van copiando, si quieren, me van emulando. Y así estamos trabajando y estamos muy contentos y creo yo que el grupo VIP no podría quejarse jamás, sino que podría dar testimonios fidedignos de que vale mucho la pena estar en el grupo VIP. Pedro, mil millones de gracias y te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Claudio Criollo dice, saludos maestro, buenos días, primer like. Déjenme, aprovechando que esto está por aquí solito, déjenme girar un poquito más esta pantallita y tenerla aquí un poquito más de frente. Claudio Criollo, saludos y dice, buenos días, y dice que él fue el primer like. Te felicito por eso y te agradezco mucho. Jero el Curioso, ahí está, Jero el Curioso dice, hola, muy buenos días, profe. Cristian Siscom, nuestro queridísimo colaborador de El Ecuador, anda por aquí. Buen día y amigos y mister, un excelente inicio de semana, like número 15. Muchísimas gracias, Cristian, por esa confianza que me tienes y por la ayuda incondicional y continua que nos brindas en las comunidades. A Convulises Camacho hasta Irving, cercano a Dallas, por allá en Texas, le mandamos un gran abrazo. Gracias, querido amigo, por estar aquí. Y ahora viajamos al sureste de la República Mexicana para saludar a nuestro querido amigo el Chocoruco, a quien se le extraña y se le extraña mucho porque creo que se la pasa paseando y viajando. Creo que la producción de pozol, empanadas y panuchos y la pesca de topenes y pejelagartos le dio mucho dinero en la vida, más el trading. Y creo que se la pasa viajando todo el tiempo. Aquí desayunando, dice, unos tamalitos de Chipilín. Saludos, paisita. Un abrazo, querido amigo. Me haces acordarme de los 40 años consecutivos que estuve por allá en el infierno verde. Y por aquí tenemos también a, ¿a quién más tenemos por aquí? A ver. Déjenme ver a quién más tenemos por aquí. Jacob Ulises dice, llegando y dejando mi like, profe, si recibe la caja, si recibió la caja de té. Yo creo que la recibí, creo que hay una allí que no hemos abierto. Apenas ayer noté que había una cajita ahí sobre un mueble. Alguien la recogió de afuera de la casa y la metió dentro. Yo creo, Jacob, que ya está ahí tu envío y tu regalito. Mil millones de gracias. No tenías que hacerlo, pero se te agradece infinitamente. Dice que es un té. No recuerdo si te pedí verde o negro. Pero dice que tiene ganoderma y que es maravillosa bebida. Y yo creo que sí, porque yo en mis años de terapeuta estuve usando también el ganoderma para ir controlando algunas enfermedades crónicas. ¿Quién más anda por aquí? Se nos brincó el chat bastante para abajo. Francisco Bravo Plasencia, muy buenos días. Con el like ya añadido, muchas gracias. Virginia González, soy. Dice, buenos días, profe, listo mi like. Muchas gracias. Abdalá Sefair, un abrazo, querido amigo. Ya está por aquí también. No recuerdo de dónde es Abdalá Sefair, pero le mandamos un gran abrazo. Es de acá, de Sudamérica o de Centroamérica, pero no recuerdo dónde. Un abrazo, querido amigo. Fernando Tapia, nuestro querido vecino de aquí cercano a Santa Clarita, California, le mandamos un abrazo. Edwin Darte. Hola, profe. Buenos días. Bendiciones. Gracias por la maratón de ayer. Le saqué 100 dólares a SXP. Yo estuve saltando de una moneda a otra y operamos tres o cuatro ayer. Y ayer, por la noche, cuando terminó mi día, llevaba yo 287 dólares en total. O sea, sumadas ambas plataformas. No fue un día muy bueno. No pude operar después del maratón mucho más. Solo un rato más por ahí en algún momento. Pero miren, mientras el mercado se deje sacar, cuando menos para llenar el carrerito del supermercado, yo creo que está bien. Así que, queridos amigos, el mercado ayer no estaba muy bueno. Uno de estos días nos va a tocar un maratón donde el mercado esté volátil y entonces se van a dar cuenta de que es capaz la estrategia de scalping de migajas. Yo he logrado sacar a veces 1,700 dólares en un solo día de scalping de migajas. Y la vez que más he perdido, porque el mercado estuvo volátil y no lo supe operar, porque confieso que a veces está tan volátil que se lleva rapidísimo tus stops y no te logra dejar cobrar a tiempo las ganancias. Y cuando ha pasado eso, yo he perdido 700 dólares en total en un día. Así que de extremo a extremo, 700 dólares de pérdida, 1,700 dólares de ganancia. Esos son los extremos de la estrategia de scalping de migajas. Y lo demás es como ayer. Cuando pasa lo que pasó ayer con el mercado, pues los resultados son los que tuvimos. Por aquí tengo los papelitos donde llevaba los controles. Y aquí dice que yo terminé cerrando aquí. Y cuando ya cerré las últimas posiciones que se quedaron abiertas, queridos amigos, allí al terminar la sesión hicimos la aritmética y tenía ahí unas posiciones abiertas. Y cuando terminé de cerrar las posiciones, teníamos 196 dólares a favor. ¿Ok? Bien. Bien, 146 usuarios simultáneos. Estaba yo esperando que se juntaran 150. Nos faltan cuatro. Yo creo que ya podemos pasar a la información. Reinaldo Morales Forero, Edwin Duarte, Nicola Luzón, Jaime Ochoa. Les mando un abrazo fuerte a todos ustedes. Vamos a quitar también ya el ticker que no esté dando lata ahí cuando vuelvo a primer plano. Yo creo que ya les quedó claro que hay grupos para ser estafados y que hay grupos que son oficiales. Al rato les recalco cómo ir a los verdaderos grupos. ¿Ok? Vamos a pasar a echarle una miradita al gráfico de una semana. Porque creo yo que habiendo cerrado la semana pasada, ya es tiempo de mirar, pues que nos depara para unos dos meses y medio más adelante. Y si seguimos en las mismas o modificamos los trazos o no. Ya estoy ahí en la camarita correcta. Miren, en gráfico semanal, yo les tengo puesto aquí una subida a la parte alta de un rango para alcanzar a tocar quizá los 30 mil. Y luego una corrección a bajar, a buscar a las medias exponenciales. ¿Ok? Para después continuar subiendo. Y en ese caso sería un rompe y apoya para cambiar de tendencia en semanal e irnos camino otra vez de los 40, de los 45, de los 50, de los 70 mil, de los 130 mil dólares. Pero esto ya sería como anticipándonos un poco debido a las condiciones macroeconómicas existentes y actuales. Sería un poco irnos anticipando al pre-halving de Bitcoin. ¿Ok? Para por allá, por el final del 2024, andar por 130 mil dólares. Yo no estoy diciendo que Bitcoin ya va a cambiar de tendencia semanal. Seguimos teniendo la tendencia semanal bien marcada y bajista. Y esta, hasta este momento, es una simple aproximación a la media para continuar cayendo. Solo que ya permaneció casi cuatro semanas por arriba de las medias y se dio un retroceso en la semana tercera después del cruce de... Miren, en la semana que cerró el día lunes 13 de marzo del año del 2023, Bitcoin se elevó con tal convicción y tal vela verde que atravesó a las dos medias con bastante consistencia. Y después, con una mecha muy chiquita, cerró su semana. Y luego hemos tenido tres semanas de absoluta indecisión. Bueno, dos semanas de absoluta indecisión. Y en esas dos semanas de absoluta indecisión, sí dio un mechazo tratando de apoyar en las dos medias. Si damos por buena esta información de que con esa mecha o sombra larga que dejó en la segunda semana después del cruce y que alcanzó casi a tocar a la media de 55, logrando precios de 26,500, 26,400 dólares, si damos por bueno eso como el rompe y apoya, pues Bitcoin debería continuar subiendo. Y listo, así como va. ¿Ok? La vela que cerró apenas es una vela de absoluta indecisión. Yo voy a ir a hacerle un zoom a las velitas para tener información más precisa. La vela nueva, que le quedan seis días con nueve horas para cerrar, es una vela que va marcando prácticamente un cuerpo rojo en este momento. Ya tiene el mismo volumen del cuerpo rojo que el volumen del cuerpo verde de la vela anterior. Pero finalmente la vela anterior que fue de indecisión con subidas y correcciones y luego terminó cerrando en verde. ¿Ok? Así que esta puede ser una de las primeras dos o tres velas correctivas que nos pueden llevar de nuevo hasta la media de 55. Tal vez en esta misma semana y en estos seis días con nueve horas que le quedan a Bitcoin, tal vez Bitcoin haga el intento de bajar rumbo a los 25,000 dólares o quizá un poco más abajo. En la ocasión anterior bajó a 26,500, no sería extraño que en esta semana alcanzáramos a rozar otra vez los 26,500 dólares. Mientras Bitcoin siga en lateral y siga insistiendo en estar indecisa para seguir subiendo, pero también indecisa para caer, yo creo que seguimos, podemos seguir soñando con un cambio de tendencia a alcista para el gráfico semanal. Ya se los vengo advirtiendo desde hace dos semanas atrás que Bitcoin nos podría ser el regalo de hacer su cambio de tendencia. Mientras tanto tenemos dirección alcista con una pendiente positiva y el ADX va empezando a cobrar fuerza en el gráfico semanal. No es que en este momento tenga fuerza el movimiento, no lo tiene. Es que está iniciando a cobrar fuerza el movimiento alcista. A pesar de esas velas de indecisión, Bitcoin conserva la dirección alcista y el precio le sigue acompañando. Y tenemos una fuerza que empieza a ser un poquitín más significativa. Tenemos volumen, pero el volumen, queridos amigos, empieza a reducirse poco a poco. Y no tenemos en gráfico semanal ninguna clase de divergencia en este momento. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta el último pico del MACD o monitor y tiramos una línea desde aquel momento en que estaba muy alto aquí este valle verde y tiramos una línea hasta este, veríamos que el volumen se iba reduciendo y que el precio iba cayendo. Y esta subidita de aquí, si tomamos en cuenta desde esta zona de aquí, no nos marca ninguna divergencia porque el volumen va incrementando y el precio va subiendo. Entonces, yo no le veo aquí ninguna clase de divergencias. A menos, claro, está que ustedes interpreten de alguna otra manera. Estamos a un pelito para un cruce alcista de medias exponenciales. Y aquí quiero que presten atención por un segundo a lo que voy a decir. Si en esta semana y la que sigue se hace el cruce de medias exponenciales y el precio de Bitcoin alcanza los 34 mil dólares o cercano a los 34 mil, el cruce de medias va a estar bien validado. Y ese es nuestro broche de oro y nuestra cereza del pastel que nos confirma y nos indica que Bitcoin sí va a hacer el cambio de tendencia a alcista. ¿Queda claro? Pero cuando se dé el cruce por sí mismo no significa nada, porque les recuerdo una vez más que las medias exponenciales son el mismo precio expresado en las velas japonesas, pero suavizado con un algoritmo matemático que les va quitando las mechas y las sombras y alguna otra consideración aritmética o matemática que yo no conozco, pero va suavizando el precio. Entonces la media azul de 10 períodos es el mismo precio expresado en las velas japonesas y las mismas fluctuaciones, pero eliminándole las mechas y las sombras a 10 períodos para atrás, o sea 10 velitas para atrás. Por lo tanto, para poder pintar un puntito de la nariz de la media azul, se requiere que cierre otra semana, o sea otra vela, y promediar o jugar con los datos estadísticos de 10 velas para atrás. Entonces se pinta el siguiente puntito azul y lo mismo pasa con la media de 55, solo que el juego matemático maneja la estadística de 55 velas para atrás. Entonces, queridos amigos, no basta con un cruce, basta con el cruce y hay que validarlo. Y una vez que el cruce esté validado, para lo cual se requiere que Bitcoin suba 34 mil dólares aproximadamente, entonces diríamos, tenemos tendencia semanal alcista. Y ahora sí preparados para comprar la mayor cantidad de Bitcoin lo más abajo posible, porque nos iríamos directos para 35, para 40, 45 mil dólares, y quién sabe hasta dónde más arriba. ¿Listo? Gráfico semanal, hemos terminado. Vamos a poner aquí el gráfico diario de una vez, y luego voy a ir a leerles en el chat por unos minutitos, para convivir con ustedes y ver qué preguntas hay por ahí, o qué dudas existenciales tienen, y después seguiremos con la información del gráfico de 4 horas. Gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está en una lateral. Tiene la pendiente negativa, tiene la dirección bajista, debería estar en un cae porque cae, no cae y sigue soportando encima de la media de 10 periodos, y ayer lo hablamos a fondo al inicio del maratón. El maratón se dividió en varias secciones, y al inicio hicimos un análisis exhaustivo de Bitcoin, y dijimos que si no analizábamos a la comadreja que rige el mercado, pues que no tenía caso ir a probar suerte en otras monedas, mientras no supiéramos qué estaba haciendo la principal. Después hicimos análisis de altcoins, de varias, y hallamos en cuáles, y escogimos en cuáles operar, y después nos pusimos a operar. Realmente se nos fue mucho tiempo revisando a Bitcoin, revisando altcoins, y realmente la operativa fue quizá de unas 2 horas, 2 horas y media, porque todo el resto del tiempo me la pasé contestando cosas, y me la pasé leyéndolos en el chat, y me la pasé revisando y analizando un montón de altcoins, y a Bitcoin principalmente. Pero la siguiente vez vamos a hacer un análisis súper turbo, y nos vamos a meter directamente a operar en el mercado. El domingo que viene no hay maratón, pero el siguiente hay maratón. Y hoy, queridos amigos, está comenzando, o va a comenzar una promoción nueva de BinEx, donde por solo abrir la cuenta bajo mi número de referidos, en esa plataforma, y fondearla con una pequeña cantidad, la que ustedes puedan, y hacer su primera operación de futuros, no importa las X ni el capital que le pongan, van a poder obtener bonos incluso de 200 dólares por persona, por cuenta. ¿Ok? Bonos tradiables y pueden retirar la ganancia. Y al rato vamos a ver si ya nos confirmaron oficialmente este aviso que estoy dando es preoficial. Al rato se los confirmaré durante el en vivo. Bien, entonces, en gráfico de un día, deberíamos estar en un CAE porque CAE y Bitcoin no está cayendo. Y aquí es donde viene la esperanza, y aquí es donde viene el peligro. Porque cuando el MACD se vaya aproximando al punto cero de dicho indicador y el precio no haya caído, y el volumen siga tan bajo como lo tenemos, entonces se vendrá una caída y bajaremos a tocar a la media exponencial color naranja de 55 periodos. Y esto nos podría llevar precisamente a buscar los... de 26 mil dólares para abajo. Así que se está armando un movimiento en el cual o vamos a subir de súbito rumbo a los 32 mil dólares o vamos a caer de cuajo rumbo a los 26 mil. ¿Ok? Yo todavía me quedo con que lo que tiene mayor probabilidad es la subida hasta 32 mil dólares. Pero aquí abajo el tiempo va pasando y el MACD se va aproximando al punto cero. Y es peligroso tener el volumen que tenemos con una dirección bajista, una pendiente negativa en una especie de CAE porque CAE y que el precio no caiga. Porque entonces va a venir una estimulación o la decisión la van a tomar entonces las ballenas y si deciden que quieren otra vez a Bitcoin por aquí por los 24, 25 mil dólares, se lo van a llevar a ese nivel. Y allá, queridos amigos, es donde yo voy a estar comprando y comprando la mayor cantidad de Bitcoin posible. Porque si en semanal nos va a hacer el cambio y el rompe y apoya para llevarnos a una nueva tendencia semanal, queridos amigos, una anécdota importantísima para el futuro es decirles y yo, queridos amigos, en la última bajada que tuvo Bitcoin para tocar los 25 mil dólares, compré la mayor cantidad posible de Bitcoin y aquí me tienen, que ahora lo estoy vendiendo en 45 mil dólares. ¿Ok? Esa sería una anécdota fantástica. Y estamos así en el día a día armando nuestra propia historia como traders. ¿Ok? Bien. Entonces, mientras se siga sosteniendo en la media azul, esto es una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo. Y va a dar paso después a una temporada de aproximaciones a la media de 55, color naranja, para continuar subiendo. Esta es la razón por la cual tenemos una flecha roja aquí que yo en esta mañana se las voy a dejar punteada para que se comprenda que esto es lo que tiene menor probabilidad. También les voy a dejar punteada la curvatura que nos lleva hacia la media de 55. Y les voy a dejar de 3 pixeles la flecha verde que nos lleva rumbo a 32 mil dólares. Nos vamos a quedar así. El precio ahí donde anda tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Y estamos en una temporada de aproximaciones a la media de 10 para continuar subiendo. Que después en el tiempo tiene que dar paso a una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. ¿Ok? Todavía no les puedo yo hablar de una posible caída. Pero esténse tranquilos que vamos a lograr ver a tiempo en gráfico de 4 horas al ratito y después día con día vamos a lograr ver a tiempo el momento aquel en que Bitcoin decida si cae primero a 25 mil dólares o si se eleva hasta 32 mil o más allá. Así que vamos a estar al pendiente. Simplemente les digo que el volumen no me gusta aunque se esté sosteniendo arriba de la media de 10 esto va aumentando el peligro poco a poco para una caída hasta 25 mil dólares. ¿Ok? O más pero 25 mil me gusta para la siguiente parada en el toque a la media naranja. Tiene que bajar a darle un besito a su media naranja que le está haciendo una atracción fatal al precio y poco a poco le va a exigir que baje a darle su besito. ¿Listo? Muy bien entonces vámonos a pasarnos al chat y vamos a saludarles con muchísimo gusto solamente permítanme aquí retroceder para buscar esta camarita y pasar a saludarles en el chat. Nos habíamos quedado allá muy arriba con Jaime Ochoa y voy a pasar a saludar a Miguel Galindo a Neira Calderón a Elías Varela Muchas gracias por los likes Carlos Vargas dice buenos días que ya dejó su like muchas gracias Dani Rodríguez Valverde buenos días saludos desde Perú aprovecho para saludar a todos nuestros amigos del Perú en especial a Vladimir Damián que está por allá y es la comadreja no es el turbomaníaco mayor del Perú al inicio de este canal hablábamos de análisis super turbos donde hablaba yo a toda velocidad y nos llamábamos turbomaníacos y él fue el que diseñó ese término y le mandamos un abrazo a Vladimir Damián hasta el Perú Luis Luna buenos días un abrazo querido amigo gracias por estar aquí apoyando como siempre ayer Luis Luna nos regaló la miniatura del maratón y fue muy creativo y me gustó mucho y está muy divertida Ezequiel Muradep Ripple por favor todavía no estoy en complacencia te la voy a apuntar pero estás un poco tempranero estás un poco tempranillo a ver XRP aquí la ponemos de por si la pensaba yo revisar porque vamos a buscar miren me voy a acelerar ya con la información y mejor vamos a operar en vivo y les voy saludando en el chat como si de un maratón se tratara pero me quedo unos 15 o 20 minutos con ustedes operando en vivo si es que el mercado lo permite y nos vamos entonces vamos a acelerarle y vamos a darle paso entonces a esta área de aquí y ahorita les voy saludando ahí como se dice pichicateando o brincando entre la información y los saludos ok vamos a poner la intro del gráfico de 4 y vamos a acelerarnos con Bitcoin porque el tiempo de una hora para un video se va hiper recontra Archiduque rápido Pedro Rodríguez hola cuáles móviles usas saludos desde Venezuela media exponencial de 10 periodos color azul y media exponencial lenta de 55 periodos color naranja Gio Rosal puede checar chat GPT please como ¿a poco existe una moneda? ah sí que GPT es la moneda que financia ok yo no sabía ahorita lo estoy deduciendo y Ezequiel vuelve a pedir XRP ya no necesitas repetírmelo ya te la apunté Pedro Zambrano dice que se revisó Doge pues ya están ustedes en las complacencias y yo no quisiera que esto se convirtiera en un programa de pura revisión y puras complacencias y nada de operación en vivo pero bueno vámonos entonces al gráfico de 4 horas que ya les estoy compartiendo y vamos a revisarlo aquí Bitcoin en gráfico de 4 está perfectamente metido en una lateral habíamos dicho ayer que iba a recuperar la parte alta del punto de control del perfil de volumen en el tiempo y lo recuperó por completo ahora está tratando de apoyar ahí nuevamente y yo lo único que voy a hacer en esta mañana es trasladar esta flecha aquí adelante el rebote se dio ahí ahora no tenemos rebote porque no tenemos dirección alcista con pendiente negativa pero hace unas horas atrás teníamos una barra del MACD en rojo pálido indicando un cambio de dirección fue con estas dos velas verdes que se consiguió el cambio de dirección teníamos dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado tenemos escaso volumen así que el rebote se está acabando y en cualquier momento se termina y por eso estamos retrocediendo otra vez a buscar al punto de control del perfil de volumen definitivamente Bitcoin en este momento nos muestra que estamos en este tipo de lateral que les voy a marcar a continuación y esperemos que aguante el soporte del punto de control del perfil de volumen en el tiempo que está marcado en 27.994 digamos que los 28.000 dólares son el punto de soporte del perfil de volumen ayer o anoche alcanzó a perder dicho punto de control y bajó a 27.500 dólares y luego recuperó el punto de control no tenemos volumen no me gusta nada el volumen y un volumen así alcanza solamente para lateral lo que también les puedo aclarar es que seguimos en aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo y acaba de completar su última aproximación el movimiento consecuente debería ser a la parte alta del rango buscando los 28.000 perdón los 29.030 o los 29.000 dólares bitcoin debería ascender desde donde anda ahorita a buscar los 29.000 dólares estamos esperando otra vez un cambio de dirección con una velita verde más que nos regalen las siguientes 4 a 8 horas más adelante con eso tendríamos que estamos apoyando en el POC del perfil de volumen en el tiempo para seguir tu camino rumbo a 29.000 dólares no hay más información en pantalla en este momento ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista así que me quedo con esa flecha y luego no digan que les dejo dos flechas ahí está la única flecha que yo voy a dejar en esta mañana es alcista rumbo a los 29.000 dólares pero una sorpresa podría venir y perder de pronto ese punto de control e irnos hasta estos mínimos de aquí así que dividan su capital hagan lo que yo hice y dividan su capital y si sube a 29.000 vamos vendiendo y si cae por aquí abajo a esta mechazo que dio aquí el día lunes 27 de marzo si cae de nuevo a esta zona aproximadamente por los 26.500 dólares hay que estar comprando no les estoy dejando que va a caer hasta ahí pero en caso que esta moneda caprichosa y volátil haga lo que les sea les estoy diciendo ahí queridos amigos va a ser para comprar ok los que no tengan satoshis están en un punto correcto para tener algo de satoshis en esta corrección que está a punto de perder otra vez los 28.000 dólares de precio ahí queridos amigos ustedes deberían estar dividiendo su capital y teniendo satoshis para vender de 29.000 para arriba y conserven un poco de capital en moneda estable por si nos regala la feliz caída rumbo a los 26.500 dólares ok pero fundamentalmente el gráfico de 4 nos marca que tenemos a Bitcoin en lateral y que iríamos a la parte alta de hecho si se nos diera la gana montar un trading un grid de trading se podría montar perfectamente porque sube y toca la parte alta baja y toca la parte baja sube y toca la parte alta baja y toca la parte baja ahora va a ir a la parte alta y etcétera yo no sé cuánto va a durar esto y si valdría la pena todavía colocarle aquí un grid pero si se le puede montar con los riesgos que conlleva y no con mucho dinero yo le pondría si acaso 300 dólares y unas 20 cuadrículas y listo y que sea lo que lo que sea yo he puesto en BinEx alguno y lo he ganado no me gusta mucho esa técnica pero se puede poner a andar por supuesto que sí entonces vámonos ya a la información y a las complacencias criptográficas pero les voy a ir leyendo aquí graneadito en el chat ok Ezequiel Zambrano Doche está buena para operar a la baja dice pues vamos a ver si es verdad yo estoy operando a alguien por aquí estoy operando a Dacardano pero la tengo para arriba y me tiene perdiendo 31 dólares y estoy operando aquí a no sé quién seguro me comió el stop no le gané 32 dólares a la baja a Ape aquí este es mi inicio de la mañana aquí está la fecha que dice 3 del cuarto mes aquí se abre la posición y aquí se cierra estas son del día de ayer estas las cerré para dejar de operar ya al final del maratón y las cerré con una pérdida insignificante de 3 y de 4 dólares solo para terminar ya esta operativa en esta plataforma y hoy que es día 3 no a ver cómo estamos aquí se cierra una posición con 32 dólares pero me regalaron 30.59 al descontar las comisiones esto ya pertenece a el día 3 del cuarto parece que esto pero esto la acabo de escuchar cuando se cerró y la puse en la mañana temprano creo que tiene que ver con la fecha en la que se maneja y el horario en que se maneja esta plataforma y el sitio de donde ella es bien no importa vámonos entonces a ver si es cierto que Doge está muy bueno y vamos a empezar con las complacencias criptográficas le voy a echar una miradita rápida y súper turbo primeramente a XRP que me la pidieron ahí en el chat ok y les voy leyendo por allá y voy apuntando algunas otras Diego Cruz profe lo de la promo de MinEx es para usuarios nuevos o aplica para los que ya estamos registrados con su link de referido Diego Cruz los que ya están registrados bajo mi link de referido ya tuvieron esta promoción por 7 días estamos tratando de incentivar a que más gente venga a abrir sus cuentas a BinEx bajo mi link de referido para que obtengan esos beneficios y para que operen conmigo en vivo en el VIP o sea que mi paquete completo sería que habrán cuenta nueva los que no tienen cuenta en BinEx y que se suscribieran al grupo VIP porque entonces podríamos operar esos bonos en vivo en las sesiones que yo hago por Telegram casi todos los días ¿verdad? pero es para los nuevos para los que ya tienen tiempo conmigo se está preparando una promoción de la cual ya les voy a dar a conocer los datos en esta misma semana Gio Rosal dice pero usted entraría en largo hacia 29K a pesar de que la DX tiene pendiente por supuesto tú no bases todo tu todas tus acciones toda tu operativa no la bases en un solo indicador básalo en todos los indicadores y yo te acabo de dar aquí ya todo el resumen estudiando todos los indicadores y todos los patrones ya no hay nada que pensar Bitcoin tiene más probabilidad de irse a 29 y a 30 y a 32 que de caer pero si te llega a dar una sorpresa usted querido amigo divida su capital ¿qué no le queda claro eso? divida su capital y si sube venda y si cae compre no se meta all in en nada Jacobo Luices dice que se revisa a Matic lo vamos a apuntar pero no quisiera yo que esto se convirtiera en unas complacencias eternas así que miren a velocidad super turbo vamos a revisar XRP pero en gráfico de 4 horas perdón perdón XRP en gráfico de 4 horas está en un movimiento bajista aquí visualmente pero por indicadores tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado que no se está dando porque se ha disminuido mucho el volumen este queridos amigos es el libro de órdenes de BitGet ¿ok? entonces se espera caída hasta la media y retroceso para arriba y rango y ya cabe no hay más solo quiero ponerle el fondo en verde más clarito esto es ¿en qué movimiento va y cuál es el movimiento vigente? visualmente este por indicadores estamos para rebotar ¿ok? y ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista entonces esta caída ya se va a terminar y si la media de 55 periodos color naranja aguanta bien como soporte vamos a tener un rebote para arriba mientras tanto en gráficos de marco temporal más chico se opera para abajo a Ripple en este momento no para arriba esta ronquera me quedó de hablar cuatro horas y pico ayer en el maratón no sé colocar la voz lo siento mucho no estaba yo preparado para hablar cuatro horas y media cuatro horas con quince minutos creo que duró el maratón de ayer y vaya que me estuvieron preguntando cosas y estuvimos hablando casi las cuatro horas y media completas ¿ok? bien en gráfico de una hora XRP se me está poniendo un poco lento el sistema aquí está cargando indicadores ya estamos bien en gráfico de una hora Ripple tiene puntos fuertes para continuar cayendo y probabilidad mayor bajista y va visualmente también cayendo entonces hay un rango había un rango y es este y en teoría muy pronto aquí en la parte baja debería darte entrada a tocar a la media de cincuenta y cinco o al rango en la parte alta ¿ok? así que te dejo esa flecha en verde todavía si tienes paciencia aguántate un par de horas y aquí te va a dar la entrada al alza no a la baja tranquilos que cuando Bitcoin dé un trancazo para arriba todas las monedas van a dar un trancazo para arriba mientras tanto tiene dirección bajista con la pendiente positiva en un movimiento confirmado bajista y está yendo a la parte baja y todavía podría bajar a tocar esta zona de aquí por lo tanto a XRP en este momento en que estamos haciendo el análisis todavía se le puede operar a la baja porque la velita actual que es alcista es verde no está alcanzando a cubrir ni siquiera una quinta parte de la vela bajista anterior entonces hay un movimiento verdadero que podemos registrar desde el toque a la media y para abajo el movimiento actual vigente es bajista y te armará rebote por acá te estoy diciendo que tus zonas de entrada alcistas van a estar en 0.5014 y en 0.4996 mientras tanto si vas a operar a XRP se le opera para abajo ¿listo? nada más 4 horas y una hora vamos a estar revisando en un par de monedas buscando alguna en la cual podamos operar en esta mañana me están pidiendo por aquí a GPT y la vamos a GPT USDT está en Poloniex está en Bybit está en BitGet vamos a verla aquí en BitGet no tenemos mucha información para atrás el día que nació a ver voy a quitar el volumen simple por un instante el día que nació nació con un zambombazo espectacular para arriba miren esto y nunca ha caído verdaderamente hasta su zona de nacimiento así que nos vamos a concentrar ahora en el gráfico de una hora que si tiene el número de velas necesaria para un estudio a fondo aquí con ustedes ok vamos a ponernos así 150 velitas en pantalla gráfico de una hora esto es para 5 a 7 horas para adelante tiene dirección alcista con la pendiente negativa en el ADX entonces hay un rebote a donde vamos a abrir ya el volumen donde está mi volumen donde anda mi volumen simple aquí está mi volumen simple ahí ok entonces tenemos un rebote validado con escaso volumen por eso es que alcanza a tocar a la media azul y va para abajo y el movimiento hasta un niño de kinder lo puede ver en este momento el movimiento de GPT es bajista ya ven que hay rumores de prohibición o suspensión momentánea de las inteligencias artificiales hasta que se defina un marco regulatorio para poder controlar el contenido y el uso y si eso ocurre esto va a hacer que esta moneda pueda continuar cayendo no tomen muy en serio este análisis porque es gráfico de una hora y dentro de 7 a 8 horas se invalida pero por ahora está haciendo aproximaciones a la media azul para continuar cayendo a GPT se le puede operar en este momento para abajo en scalping a 5 y a 7 horas más adelante ok revisemos a DOGE rápidamente en gráfico de 4 horas y vamos a ir a buscar a BINX por aquí abajo y vamos a meterlo en el libro de órdenes de BINX ok es DOGE marco de 4 horas 150 velas en pantalla dirección bajista y pendiente negativa nunca hay por qué cae hasta la media para de ahí armarse un rebote y meterse en un rango ya acabé ya no hay más que decir se opera todavía por una hora o dos más a la baja y después ya no se puede operar ni siquiera para scalping ok después se opera para arriba va a haber un rebote esta está en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo miren después del cruce de medias que dio el día 29 de marzo miren la siguiente aproximación a la media y vean la subida que dio ahí nos regaló desde la media si entraron ahí les regaló el 15% estamos en un toque a la media o quizás hasta el punto de control del perfil de volumen o sea que la caída más fuerte que podría haber sería hasta el punto de control en este momento y ahí entrada para arriba hay dos opciones hay dos escenarios toque a la media con el cual yo me quedo y al cual le voy a dar mayor probabilidad en este momento y toque hasta el punto de control a lo cual no le voy a dar mucha probabilidad en este momento les dejo una flechita muy delgadita punteadita aquí en rojo de dos pixeles y en rojo y se las dejo punteada esto no tiene tanta probabilidad tiene más probabilidad rebote desde la media y para arriba al MACD el monitor va a ser o no un nuevo valle rojo invertido o colina roja invertida y va a ser un cambio de dirección y la pendiente negativa ya la tenemos estamos próximos a un rebote pero por ahora hay más intención vendedora que compradora y podemos continuar cayendo yo creo que unas 4 horas más adelante todavía vamos a estar cayendo y por lo tanto en un marco temporal de 15 minutos probablemente a Doge se le puede estar operando para abajo déjenme echarle una mirada rápida en gráfico de una hora para unas 5 a 7 horas más adelante y vamos a ver que Doge realmente tiene dirección bajista con una pendiente positiva que confirma que hay un movimiento consolidado a la baja este que les estoy poniendo aquí por eso en el gráfico de 4 horas todavía durante unas 4 horas más podría continuar cayendo en el gráfico de una hora está más bajista que alcista y luego de un cruce bajista de medias que dio el día 2 de abril hace 2 días atrás está en una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar cayendo terminó su primera aproximación y va en él para continuar cayendo todavía puede caer hasta esta zona donde armó este rebote alcista así que está perdiendo todo lo conseguido en el arranque que dio el día primero de abril en el cual consiguió 12.55% está terminando con esa subida y está echando al caño todo ese avance que tenía así que puede seguir cayendo hasta el punto de control ubicado en los 0.0758 ok y está yendo a esa zona se puede operar a 2 a la baja en este momento en gráfico de una hora sí para 5 a 7 horas todavía podría continuar cayendo y por aquí queridos amigos va a haber retroceso alcista para buscar de nuevo a la media de 55 por lo menos ok aunque les voy a dejar una flecha de aquí otra vez hasta los máximos anteriores pero punteada queda clarísimo entonces que después de seguir cayendo por unas horas más va a ser un rebote hasta la media lo cual está casi garantizado pero después no sabemos si va a continuar subiendo depende con qué volumen y con qué fuerza llegue al toque a la media de 55 color naranja cuando se dé ese rebote ok por ahora estamos bajistas si lo vemos en gráfico de 15 minutos para los que hacemos scalping ponemos 150 velas japonesas en pantalla y vemos que tenemos dirección en este momento alcista el precio no acompaña tenemos pendiente positiva marcando 24.88 para el movimiento bajista que en el gráfico de 15 minutos corre desde los .079 34 y va en este movimiento que les estoy señalando aquí este es el movimiento para doge ahora mismo y para abajo en gráfico de 15 minutos hay una posible parada en esta zona de así que durante una hora más doge todavía se le puede operar para abajo ok con más probabilidad de éxito a la baja pero recuerden que el mercado es caprichoso y que en cualquier momento hace tu revoque para arriba de hecho si cambia la de x a pendiente negativa y ya tenemos aquí la dirección alcista y para eso bastaría una sola vela verde más y que el precio se coloque por arriba de la media azul y a partir de ahí tenemos un rebote validado que nos lleva hasta el punto de control o hasta la media de 55 por lo tanto a la segura no tenemos nada todavía está bajista pero no tenemos nada seguro respecto de que si va a seguir cayendo o no yo se los dejo por ahora que yo lo operaría para abajo y para muestras vamos a correr un primer riesgo aquí vamos a poner aquí a doge en el libro de órdenes y en la plataforma de bing x ajá y vamos a ir a colocarle aquí una orden de 600 dólares a 5x y para abajo la vela acaba de comenzar le quedan 12 minutos de vida así que le podemos sacar ahí unos 20 y 25 dólares a la baja le ponemos por radio aquí un 13% de stop loss para perder el 13% de estos 600 no vamos a dejar que llegue al stop lo vamos a cerrar antes si nos empieza a dar pérdidas ok mientras tanto ya estamos corriendo ahí para abajo porque si estamos analiza y analiza y analiza y no operamos nada para qué caramba es tanto análisis queridos amigos qué pérdida de tiempo espantosa durante todo el santísimo día analizando para no operar mejor no analicen y mejor no operen vamos a revisar otra que es MATIC que no la tengo por aquí en pantalla en ninguna pestaña entonces la vamos a poner aquí mismo en el libro de órdenes donde teníamos a DOJ MATIC U S D P y la vamos a ver aquí en el libro de órdenes de BitGap plataforma amiga del canal que nos patrocina y donde muy pronto vamos a volver al copy trading de una manera sumamente inteligente que nos va a garantizar cuando menos el 80% de probabilidades de éxito en las operaciones pronto se los voy a anunciar ahorita estoy en los pre-anuncios porque todavía estoy probando una estrategia que creo que nos va a resultar increíblemente redituable MATIC en gráfico de 4 horas tiene dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y hay un rango mayor que sería este en el cual podríamos estar operando a MATIC después de aproximarse a las medias y al punto de control MATIC en este momento va cayendo ese es el movimiento que lleva ok pero está en ese rango o si ustedes gustan estrecharlo un poco más lo dejamos por aquí 1.1205 por arriba y 1.079 por abajo y no pudo atravesar el punto de control del perfil de volumen en el tiempo y esto tiene para seguir corriendo a la baja para unas 48 horas más adelante MATIC debe completar un toque a la zona baja de este rango te va a dar oportunidad de entrada al cista en esta franja que te estoy dibujando aquí desde los 1.083 hasta los 1.076 y ahí te va a dar entrada para arriba cuando vaya llegando a esa zona queridos amigos fíjense bien cómo va de volumen y fíjense bien cómo va la fuerza de la de X porque de eso dependerá si sigue cayendo o rebota de ahí para arriba tiene posibilidad de seguir cayendo incluso hasta los 1.032 pero yo aquí les voy a dejar una línea flecha roja pero punteada porque eso no tiene mucha probabilidad hay que tenerla en mente pero no hay que estar asustados por ella más bien debe rebotar de donde les estoy diciendo desde este rectángulo debe rebotar para arriba razón por la cual esta flecha verde se las dejo de 3 píxeles si van comprendiendo cuál es mi lenguaje gráfico van a comprender que lo que yo operaría es bajada hasta la zona de entradas alcistas y entradas alcistas y en long a partir de ahí ok para 48 horas más adelante MATIC debería primero completar una caída hasta la zona del 1.076 y después un rebote alcista para tratar de romper el punto de control otra vez y colocarse por arriba en rango ok listo vámonos estas fueron las primeras complacencias ahora necesito irles leyendo por acá en el chat Luis Luna dice que ya llevamos 50 minutos de video madre mía y todavía no operamos casi nada Tomás Serrano está moviendo el mundo están moviendo el mundo con el reset y la implementación de USDT digital esto le pegue mucho a BTC y eso dificulte que llegue a los niveles no querido amigo al revés miren el principal enemigo de las CBDC son las criptomonedas sobre todo las descentralizadas porque son incontrolables entonces las ballenas que poseen todo el dinero del mundo podrían primero tirar el precio lo más abajo posible para comprar muchísimo y desde adentro tratar de controlar porque desaparecerlas no pueden ok entonces si es verdad que podemos caer hasta 9000 dólares o quizá más abajo pero también es verdad que conforme los bancos se están quebrando y es parte del plan de ese reset económico global que están los más chicos están desapareciendo los medianitos los están absorbiendo los más grandes los gigantes se están volviendo monstruosamente grandes y es parte del mismo plan para poder sacar las CBDCs monedas digitales centralizadas para control absoluto de la población y sus finanzas si a mí me cortan mi flujo de créditos o de dólar digital y yo no puedo ir a comprar una tortilla con pan entonces me van a matar de hambre ¿y por qué? para disciplinarme porque quieren que yo me porte de una cierta manera entonces queridos amigos el principal enemigo de las CBDCs son las criptomonedas descentralizadas y por supuesto que pueden entramar o tramar algo para tirar el precio lo más abajo posible que entre el pánico y que todo el mundo venda ¿ok? yo voy a estar comprando mientras más abajo caiga Bitcoin a mí no me van a sacar mis Bitcoins los voy a vender conforme suba para seguir tradeando con ellos pero la cartera fría donde tengo alguna reserva allí eso no se toca y eso no se vende y para pagar mi casa quizá yo venda algo de eso pero lo voy a vender cuando ande arriba de 130 mil dólares y eso si seguimos comparando con el dólar porque va a haber un punto queridos amigos en que no vamos a poder comparar contra el dólar ni el euro ni el yuan ni el yen vamos a tener que comparar contra quien sabe que clase de moneda centralizada del gobierno global va a haber una moneda digital global y va a haber la moneda CBDC de cada país si es que conservan su autonomía algunos países porque los están poco a poco metiendo en una tenaza cascanueces y los están apretando poco a poquito queridos amigos vamos entonces a tratar de operar algo ya vimos que está casi todas las monedas están más para caer que para subir vamos a revisar aquí que tenemos a Doge que no está ganando ni perdiendo nada en este momento no tiene volatilidad mejor ni me hubiera metido en ella porque volatilidad no tiene y APE que estaba cayendo va en un retroceso tratando de subir un poquito arriba a tratar de buscar a la media de 10 periodos y este tiene un movimiento bajista sumamente descarado por lo tanto le vamos a echar una miradita APE en gráfico de 15 minutos y lo vemos que está con dirección bajista y fuerza de 31 bajista por lo tanto está para seguir cayendo y el movimiento de APE sin necesidad de trazar ninguna otra flecha es lo que teníamos proyectado desde anoche bajada a esta zona y por lo tanto a APE se le puede operar todavía para abajo esta velita de retroceso nos permite entrar un poquito mejor colocados más arriba vámonos entonces aquí a APE y vamos a ponerle aquí a orden de mercado 2.500 dólares a la baja se coloca la posición suena una campanita ponemos el stop por aquí arriba de la media de 55 y ponemos un target por aquí abajo y la dejamos correr estamos en un spread entra uno siempre perdiendo casi siempre estás perdiendo y ahora depende de las fluctuaciones del mercado y que el mercado te dé la razón para poder cobrar aquí 20 30 40 50 dólares más adelante la suma de muchas entradas en gráfico de 15 minutos que te salgan a favor tu dinero debe ser mayor que lo que te quiten en algunas de las entradas y así con el tiempo y durante el día operando en momentos en que el mercado se pone volátil puedes ir juntando para vivir del trading eso se llama scalping de migajas lo enseño lo enseño en la comunidad VIP váyanse a la parte alta del chat hagan clic en un enlace que les tengo fijado allí arriba que es este que voy a poner en pantalla en este momento ahí háganle clic y con eso queridos amigos vengan a telegram y háganle clic al link que les acabo de decir déjenme que me muestre telegram aquí no sé por qué es que lo tengo abierto aquí está y una vez que estén aquí van a pertenecer a este grupo para eso es el link que les estoy dejando ahí arriba en el chat y en este grupo aquí está anclada la información para se van a esta chinche que está aquí a esta tachuela y aquí está anclada la información para el grupo VIP y para el grupo de señales les muestro el grupo VIP que cuesta 35 dólares y va de primero de mes a primero de mes estamos apenas a 3 o sea que ustedes pueden aprovechar perfectamente todo el mes conmigo suscríbanse conmigo en la comunidad de paga y me van a tener 3 o 4 veces hasta 5 veces y a veces hasta 6 o 7 veces a la semana operando en vivo y enseñándoles directamente con el más grande de todos los maestros que es el mercado y conmigo mediando entre ustedes y el mercado para ir aprendiendo de mi experiencia que tengo de 5 años como trader y de 3 años y 2 meses haciendo scalping de migajas y viviendo absolutamente del trading ok y el otro grupo es el grupo de señales al cual les invito a que a partir del día 15 se comiencen a suscribir hoy voy a tener una reunión con mis colaboradores con Luis Luna y con Nayeli Medina y con Christian Siscom para definir la forma correcta en que tendríamos que pasar los dos grupos a la misma fecha necesito que los dos grupos se abran y se cierren los fines de mes para poderles hacer un paquete donde las personas que quieran pertenecer a los dos grupos paguen 10 dólares menos y entren a los dos grupos y se venzan al mismo tiempo aprovechando que Luis Luna y Christian Siscom controlan el de señales y Nayeli Medina y mi esposa controlan el de el VIP pues no tendríamos problemas administrativos para cerrar los días 15 el único problema que tenemos es que les tengo que regalar a los que ya pagaron y que se les va a vencer el día 15 les voy a tener que regalar 15 días más para que no pierdan nada y entramos todos al siguiente mes ok así que tal vez los que ya están pagados en el VIP se quedan hasta pagando todo abril o sea todo abril está pagado si ya pagaron y los que son del grupo de señales probablemente los que tienen pagado hasta el día 15 les dejemos correr sin pago hasta el día 30 y los que quieran inscribirse de una vez al grupo de señales podrían inscribirse de una vez ahorita que son los primeros días del mes espérenme a que yo dé el aviso oficial de esto tras la reunión que voy a tener con las personas que me administran esos grupos ok bien vamos a quitar y a limpiar de pantalla ese mensajito que tenemos allí y vamos a ir a buscar alguna otra moneda miren Ape ya nos va dando aquí 1.79 pero no está como para cobrar absolutamente nada todavía me voy a ir aquí y voy a revisar cuáles miren por ejemplo DYDX ha conseguido el 5.27% de incremento BCH ha conseguido el 3.58 seguramente van corrigiendo a la baja en este momento pero todavía no les afecta la caída que tuvo Bitcoin anoche entonces voy a ir a poner a DYDX aquí en un gráfico por ejemplo el de una hora y voy a ver qué posibilidad tenemos por ejemplo aquí en BitGet vamos a ver qué posibilidad tenemos de meternos alcistas o meternos bajistas en gráfico de una hora y para 5 a 7 horas por delante DYDX tiene dirección alcista componente positiva en un movimiento que era rebote y que ya no es rebote y se convirtió en un movimiento consolidado de recuperación alcista estamos yendo y retrocediendo a las medias para continuar intentando enfrentar al punto de control del perfil de volumen en el tiempo que marca 2.50 para tratar de atravesarlo por arriba y a partir de ahí continuar su viaje al alza en este momento está corrigiendo hasta las medias pero tiene más probabilidad para seguir subiendo a DYDX no se le puede operar en este momento para abajo para 5 a 7 horas por delante se le tendría que estar operando para arriba y no es momento de meterse en ella sino hasta que rompa la zona difícil del punto de control y retroceda para apoyarse en él si queremos ganarle dinero al cista al cistas en DYDX tenemos que esperar la entrada correcta por debajo del punto de control se puede entrar siempre y cuando hubiera más volumen pero como no tenemos mucho volumen y aún con el cruce de medias exponenciales bien validado tenemos que esperar el rompe y apoya y ahí nos montamos para arriba en el gráfico de 15 minutos a DYDX si se le puede operar para arriba tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae pero dicho cae porque cae terminó en este intento de aproximación a la media y ese ya se puede dar por descontado o terminado y DYDX va en este movimiento para tratar de recuperar los máximos anteriores y un poco más allá también es verdad que le podemos pintar un rango y esto es lo que estaríamos operando subidas a los máximos anteriores y retrocesos a buscar a la media azul y a la media de 55 en una temporada de aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo a DYDX en este momento no se le puede operar para abajo se debería estar operando para arriba sin embargo hay dos indicadores que nos dicen dirección bajista con pendiente negativa y hay un descenso del volumen así que creo que no hay volumen para continuar subiendo y me voy a quedar con esto que les pinto a continuación DYDX va a intentar volver a caer a buscar a la media naranja y al punto de control la voy a jugar y me voy a ir aquí a buscar a DYDX nos vamos a asegurar de que no está en cruzado y le vamos a poner aquí una entradita de 600 dólares a 5X y para abajo a la vela actual le quedan 12 minutos para cerrar así que la podemos aprovechar casi completa le ponemos un 13% de stop aquí y nos quedamos tan tranquilos operando para abajo a DYDX y voy a cerrar y ustedes me van a ver perder 45 dólares en nada cardano solamente que antes de cerrarla quiero echarle un ojito a ver si tengo posibilidades próximas de un rebote y que yo aguante ese stop puesto que ni se lo han llevado en nada cardano entonces vamos a ver cuando llega a 45 y 50 dólares ustedes me vieron ayer en el maratón y me vieron que yo cierro y acepto la pérdida ok y estamos a punto de aceptar la pérdida en nada cardano no tiene para cuando dar un rebote y puede seguir cayendo hasta punto 3806 si hace eso se va a llevar mi stop yo prefiero perder 46 ahora que perder 90 al rato así que vamos a aceptar esa pérdida y vamos a procurar recuperarla con estas dos que tengo corriendo ahí y mientras tanto a Ada Cardano si hubo una vocecita que me dijo salte de Ada esa misma vocecita está obligada a decirme que si te sales de una bajista te deberías de meter en una perdón que si te saliste de una bajista esa misma vocecita debería aconsejarme que debería ir corriendo a meterme a la baja aquí tenemos a Ada Cardano y le vamos a poner aquí 700 dólares a 5x y para abajo y vamos a operar estas tres a la baja listo ya tenemos el stop y las voy a vigilar a mano me voy a quedar trabajando con la comunidad VIP por supuesto miren ya Ape va ganando otros 8 dólares con 37 centavos y voy a agregar aquí a Ada Cardano es una moneda que me gusta mucho la opero con mucha frecuencia y pues no tiene nada de malo que yo venga y le clave aquí 2.500 dólares para abajo hacemos el stop por arriba de la media y un target por aquí abajo para unos 40 o 50 dólares de ganancia queridos amigos creo que con eso basta les voy a leer un poquito en el chat pero yo creo que ya me voy a retirar Alejandro Carrasco buen día profe le deseo mucho éxito en este día igualmente para ti multiplicado por 800 mil Rosita R mi like ya gracias Albert Gringo profe no se puede sacar una ganancia decente con lo lento que van las criptos no pero si tienes la paciencia y las dejas correr te vas a hacer algo útil y cuando vienes tienes tu ganancia ahí en pantalla Enrique Pérez dice profe un gusto verlo nuevamente veo que sigue lucrando con sus señales le mando un abrazo y gracias por sus enseñanzas que siguen lucrando con sus señales querido amigo eso de seguir lucrando no me suena muy favorable para mi imagen como yo no estoy lucrando con las señales los grupos son chiquititos no se lucra nada ahí se les ayuda y se les enseña a los que nos han tenido confianza y se meten ahí hay algunos que salen corriendo cuando pierdes dos o tres stops son personas que no están preparadas para este mercado y para este negocio hay otros que se quedan y luego recuperan y siguen ganando y aumentando sus carteras pero ese es el movimiento normal que tenemos en los mercados me voy a pasar a retirar recuerden no caer con estafadores por favor hay una forma correcta de ir a los grupos váyanse a la parte alta del chat háganle clic a un link que tengo fijado ahí pertenezcan al grupo oficial gratuito de Telegram y dentro del grupo oficial y gratuito de Telegram tenemos la información para el grupo de paga y el grupo de señales ok nos vemos el día de mañana queridos amigos un placer ni siquiera he querido ver cómo están los likes pero los voy a tener que mirar en este momento 238 likes estoy sumamente agradecido y feliz con los que sí me regalaron su like y créanme que de estos 246 usuarios que todavía me acompañan aquí en esta emisión en vivo hay unos 40 que no regalaron o 50 que no regalaron su like no sé para qué se lo guardan a nadie le sirve el dinero que no se mueve se estanca y el dinero que se estanca se pudre el agua que no se mueve se estanca y el agua que no se mueve se pudre los likes que no me regalas se estancan y se pudren y un día cuando necesites likes para algo no te los van a dar porque fuiste tacaño con los likes agradezco a los 240 personas que me regalaron su like y nos vemos el día de mañana primeramente Dios muchos satoshis muchos dólares para todos pero sobre de todas las cosas muchísima salud porque sin salud para qué sirve la fortuna para absolutamente nada nos vemos el día de mañana hasta mañana el día de mañana Gracias.